El boxeador coge en mayor condición y tira más rápido su golpe. Sí, él dice que se siente fuerte. Él dice que va a tener mejor condición y va a ser capaz de lanzar los pincelos. Yo invito a que compre la pelea a todo el mundo. ¿Me entiendes? Yo invito a que todo el mundo compre esa pelea porque vale la pena. De verdad voy a noquearlo en tres al salto. Él dice que todos deberían ganar la pelea porque va a noquearlo en tres rounds. Esa pelea obviamente fue siete años. ¿La has tenido en mente de que querías esa venganza por mucho tiempo? Y nunca he dejado de verla. La veo todos los fines de semana en mi casa. Y yo dije que un día Dios me iba a dar la oportunidad de esquitármela con él. Sí, yo le dije que es una pelea que quiere ver. Él dice que es una pelea que es una pelea que quiere conseguir un rematch. Y además de terminar en tres rounds, hay otra pelea en L.A. en el mismo día. ¿Cuál es su razón? ¿Por qué las personas deberían ver Legends como él mismo en Moseley en vez de la otra carrera en el Centro de Staples? Él dice que en esa misma noche va a haber una pelea en Los Ángeles. ¿Por qué la gente debe ver la pelea tuya y no la otra? Ah, porque a la gente lo que le gusta ver en el boxeo es como dicen, es matanzina. Es sangre, es sangre de guerrero. No boxeadores estilo Floyd Mayweather que anden de marica corriendo en todas las cuerdas. ¿Me entiendes? Si el ring fuera más grande, Mayweather se sale de las cuerdas y anda corriendo. Y si es boxeo, se supone que te vas a parar, intercambiamos. Dame que te doy y a ver quién es el mejor. Entonces yo pienso que Moseley y yo somos unos guerreros, unos ganadores. Podemos ganar, como dicen, la batalla mejor que cualquier peleador. Mejor acción en tu pelea entonces. Sí, claro, va a haber más acción en mi pelea. Mi pelea va a ser corta, como los amateres. Tres asaltos, pero va a ser sanguinaria y va a haber uno cada uno de los dos. Así que dice, para sumirlo, que va a ser acción-pacado. Dice que la gente quiere luchar con acción. Moseley lucha con acción. Moseley lucha con acción. Y dice que la gente no quiere ver a gente que van a correr. Dice que Floyd Mayweather, si pudiera, iba a correr de la reina. Así que, por lo que dice la gente, que va a ser acción-pacado. Gracias. 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 Gracias.